Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a ver cómo puedes ganar dinero escribiendo. Aquí te voy a dar toda la información, te voy a dar un par de páginas que son bastante buenas, porque hay muchas, pero pagan poquito. Y lo que nosotros queremos es que nos remuneren correctamente nuestras habilidades como redactores. Y actualmente con la existencia de la inteligencia artificial, hombre, pues es muchísimo más fácil redactar buenos artículos con los buenos prompts que hay por ahí y ganar un dinerito escribiendo artículos que a la gente le importan. Te voy a mostrar estas paginitas que he investigado yo, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Estas paginitas son esta, por ejemplo, ¿ves? Esta que se llama Globomedia, es un magazine que tiene política, ciencia y tecnología, cultura, deportes, economía, internacional, motor, sociedad, ocio. Y lo importante es que aquí tienes muchos temas para escribir. Miren este, por ejemplo, Ocopelan o Atlantida 2, Sin sobrevivientes, Sin Arca y Sin Noé, 7 habilidades innatas que los niños pierden con el paso del tiempo y cómo fomentarlas, usa, controla recursos, hay muchos tipos de artículos que nosotros somos capaces de escribir. Y si no, acuérdate que existe la inteligencia artificial y nos puede ayudar de múltiples formas. Pues ciencia y tecnología, por ejemplo, si a ti te gusta la ciencia y tecnología, pues mira, el New Shoring en México, esto está súper de moda actualmente, porque claro, está el New Shoring, las aplicaciones móviles, un dispensador inteligente, 55 de empresas mexicanas apuestan por la sostenibilidad, Nexolution, bla, 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 bla. Y esta empresa, que se llama Globedia, contrata redactores. Globedia, tú escribes, tú haces la noticia. La información en Globomedia la redactamos entre todos. Bueno, aquí tienes, puedes ser redactor o bien puedes ser colaborador. Si eres redactor, tú publicas tu información directamente en Globomedia, en ningún otro lado. No tienes blog, no tienes newsletter, nada. Tú la publicas aquí en Globomedia, tienes tu perfil de redactor, con tus lectores, tus noticias, y podrás contar tus noticias, tu verdad y tu punto de vista sobre la actualidad. ¡Ojo! Aquí te van a pagar. Globomedia, normalmente, normalmente a día de hoy que estoy grabando este vídeo, paga en cripto, paga con criptomonedas. Así que tú tendrás que tener un wallet, tener un exchange, porque te pagan en un tipo de cripto y luego tú ya la trasladas a otro. No me acuerdo de la criptomoneda que te pagan, pero es una cripto propia de ellos. Ya está en exchange, así que no tienes problemas. O también puedes ser colaborador. Si ya dispones de un blog o una web donde publicas tus artículos, también puedes publicarlas automáticamente esos mismos artículos en Globomedia y podrás difundir tu punto de vista a toda la audiencia de Globomedia. Ojo que aquí yo le veo más opciones, porque si tú tienes un blog de afiliados, por ejemplo, y tienes artículos buenos, oye, pues aquí tienes doble ganancia, porque te pagarán en cripto como colaborador, por ejemplo, no como redactor, como colaborador en tu blog y tendrás enlaces a tu sitio web. Y ahí es donde vas a ganar tú más dinero que en lo que te paguen como un colaborador. Y como redactor, oye, te creas tu marca, te creas tu autoridad. Si le doy a redactor, por ejemplo, están tus datos, usuario, clave, configuración clave. Puedes firmar tus noticias con un pseudónimo o con tu nombre o apellido. Ojo, el pseudónimo no puedes cambiarlo más tarde. Si usas un pseudónimo, piénsatelo bien antes de ponerlo. Tu email, tu sexo, fecha de enlacimiento, país, promesa, verificación y te suscribes. Y al postular el botón, aceptas las condiciones de uso y privacidad. Y si quieres ser colaborador, le doy clic y te pone básicamente lo mismo. Pero aquí tienes el título del blog, la URL del blog, la descripción, tu RSS, la categoría, el tipo de licencia, ojo con esto, es súper, súper bueno, la verificación y ya está. Y a ti te van a pagar por tus artículos, lo cual está muy bien. Este es un buen sitio para que tú puedas empezar a monetizar tus habilidades como escritor. Y luego hay otra web que se llama Lowpost, lowpost.com. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Lowpost.com dice, accede a encargos de redacción freelance y gana dinero cuando, como y donde quieras. Es decir, tú puedes escribir donde tú quieras. En tu casa, en tu oficina, en la playa. No tienes problemas de movilidad porque esto es internet. Entonces, donde tú quieras. Flexibilidad de ingresos extras. A través de la plataforma gestionaremos necesidades de empresas que buscan artículos. Es como Publisuit, pero pagan un poquito más. Empresas que buscan artículos de calidad para su blog y las ponemos a disposición de redactores freelance, como tú, te conviertes en un redactor freelance. Accede a nuevos proyectos de redacción, gana dinero extra todos los meses. Tienes ahí un programa kit digital. Si eres redactor, acceso para redactores, acceso para clientes. Quiero ser redactor. Lo que te ofrecen, acceso a cientos de trabajos, crecimiento profesional, muchas temáticas, ingresos extras, flexibilidad horaria, obviamente. Y la remuneración de Lowpost depende de tres factores. La extensión del trabajo. El estatus del redactor dentro de la plataforma. Si eres nuevo, no vas a ganar lo mismo que un premium. Es cuestión de ir escalando. Y el tiempo de redacción disponible. Si tú tienes tiempo de una vez al mes, evidentemente te va a ganar uno que tiene tiempo todos los días. Bueno, aquí está cómo funciona. Te cuentas tu cuenta de redactor. Escoges el área de especialización entre más de 20 categorías. Envías una prueba de acceso y demuestras tu nivel en un texto de 250 palabras. Esmérate. Esmérate aquí porque es tu pase de acceso. Y ya empiezas a escribir. Tienen un programa de afiliados. Bla, 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 bla. Ah, y si le das a quiero ser redactor, regístrate. Bueno, aquí está el formulario. Te ponen las cookies, si estoy de acuerdo. La dirección de correo, la contraseña, inicio de sesión. Y si aún no tienes cuenta, le damos a registrarse. Tu nombre, apellidos, usuario, contraseña, correo. Repetir el correo, el país y el idioma. Has leído, no soy robot y creas la cuenta. Y ya, te das de alta. Y con eso, pues, ya puedes entrar a generar ingresos con Lowpost. Como ves, es muy sencillo. Pero nosotros, redactores. Nosotros vamos a intentar ganarnos la vida como redactores. Lowpost, una buena opción para empezar a ganar como redactor. Y por último, Vibilia. Vibilia es una web para trabajos remotos, pero mayormente de redacción. Ves, trabaja desde tu casa con clientes internacionales. Manejas tus horarios. Trabajas desde donde quieras y formas parte de una comunidad de los mejores marketers. Y en el talento world class, en Vibilia buscamos los mejores. Y para eso, diseñamos un exigente proceso de selección para formar parte de la comunidad de marketers con mejor talento del mercado. Buscan content managers, content editorial. Nosotros somos content editorial, que somos redactores, editores, traductores y correctores de texto. Hombre, si tú tienes otras habilidades, bueno, pues cualquiera de estas está bien. Pero en este caso, como el video es de textos, pues editores. Súmate y transforma, regístrate ahora. Aquí te registras porque trabajar con ellos, manejas horarios, donde quieras, cobras por tu tiempo, pides a la comunidad. Aquí viene su diagrama. Tú creas el perfil, el proceso de selección. Y trabajas con los clientes top y recibes tu pago religiosamente, lo cual es súper, súper bueno. Bueno, ¿qué tipo de trabajos tienen aquí en Vibilia? Pues mira, estas son las ofertas laborales que hay. Redactor de belleza y cosmiatría. 20 artículos, 6 meses y 200 dólares por mes, por 6 meses. Lo cual aquí quiere decir que son 1.200 dólares. Lo cual está genial porque es un ingreso extra. Aquí viene este otro, 20 artículos. Redacción de temática de colación, 10 artículos, 100 dólares. Temática de regalos, 10 artículos, 100 dólares. Entretenimiento, 10 artículos, 100 dólares, 12 meses. Tú aquí puedes buscar por duración o por remuneración, por idioma, por industria. Y de esta manera puedes generar un ingreso adicional redactando artículos para otras empresas. Para registrar te le das clic en registrarme. Y empiezas a rellenar los campos. Nombre, apellido, cuarta seña, confirmamos, email, el país, idioma de la aplicación. Porque sí, también puede ser en otros países. Tu número telefónico, aceptas que el proceso de selección de Vivilia es confidencial, que no divulgarás detalles y te registras. Y eso es todo. Ya empiezas a trabajar en esta empresa que se llama Vivilia como redactor. O si tienes otras habilidades, pues oye con las habilidades que tú tengas. Bueno, pues son estas tres páginas las que te quería mostrar. Abajo te voy a dejar los enlaces. Estos videos son muy rapiditos. Porque este tipo de ofertas para ganar dinero no requieren más explicaciones. Bueno, marquete, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video de cómo puedes ganar dinero mientras escribes. Con estas tres páginas que te he puesto. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!